No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad de su humildad, salto al éxito y ahora es simplemente... ¡Eres boya, nadie es boya! Sueños de niñez convertir alguna vez un gol hasta el río En un gol portero En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té Y nunca le he hecho de soñar con algún día ser un crack Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, su vida rosa Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Zapatillas rotas, cara sucia y los retos de mamá Pero es lindo jugar y en su mente imaginar Que las calles son estados y las balas bajan el picado Nacido nacido en ese gran canto Y un gol ahogaba el llanto Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, pichangas del barrio Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez... Muñoz de niñez Juegos de niñez Nacido Sucia, sudor y barrio Sueños de niños como decir que alguna vez hubiéndola la vida Y encontrar una sagrada Tan solo una ilusión al destino doblego Y los sueños de un niño Que el crack se convirtió Sueños de niños Pichando desde el barrio Cara sucia, sudor y barro Sueños de niños Sueños de niños Recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Vamos a invitar a la de las canciones Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil